que onda mucha bienvenidos una vez más al canal bienvenidos en esta primera ocasión que les vamos a traer lo que es brawl stars que me van a disculpar un poquito yo sé que la cámara está completamente cambiada pero lo que pasa es que estoy grabando en el ipad porque obviamente en ipad es en el único lugar donde se puede jugar brawl stars se van a dar cuenta que probablemente la cámara se va a estar desconectando así que voy a estar cambiando eso pero bueno quería empezar grabando el juego en este en este punto porque si quieren saben que voy a hacer voy a poner los cascos porque no oigo mucho como del ipad si el ipad si manda el sonido a la compu entonces quería empezar en este punto acabo de entrar al juego primero me dieron hay unas fichas por haber subido de nivel no sé que sea pero es hans mi primo hmeyer me dijo mira grabalo me dijo metete y grabalo porque el juego cambia completamente para los que no lo conocen pues brawl stars este el último juego que supercell está desarrollando y aún no se sabe si va a salir a nivel mundial apenas está todavía en canadá nada más en la fase beta y bueno yo lo jugué cuando recién salió el juego está bonito trata de hacer un moba son mapas tres contra tres donde hay que agarrar gemas o hay un mapa que es de 10 personas y que es todos contra todos y que es de matarse pero yo sentía muy aburrido el juego o sea más allá ni siquiera me hacía como entrar a juntar las monedas porque yo sentía que era por gusto a veces ni siquiera ahí está la cámara justamente y esto lo tengo que arreglar muy bien bueno entonces ni siquiera me entraban a mí las ganas de decir vas a entrar por el oro o algo así nada entonces la verdad el juego lo sentía muy aburrido yo no era un juego realmente que yo quisiera pasar horas jugando entonces vamos a ver cuáles son los cambios que trae veamos si realmente está la actualización que necesita el juego para poder salvarse vemos por ahí antes había elixir ustedes como juntaban el elixir y con eso podían ir mejorando a los luchadores ahora lo cambian completamente lo convierten en tokens los 29 elixir que tuve se convierten en 1160 tokens y habían unas fichitas que eran las que servían para comprar los campeones ahora esas fichas se convierten en gemas y no sé si mis 13 se convierten en 40 y bueno dice por aquí los nuevos el nuevo sistema de mejoras de los brawlers ya no va a usar elixir se me han devuelto 1160 tokens mejorados por mi elixir y por los brawlers que había mejorado anteriormente usar los tokens ahora para ahora se usan los tokens entonces para mejorar los brawlers los brawlers mejorados bueno antes acá es como las cartas de Clash Royale abren ustedes cofres de vez en cuando y en los cofres salen los campeones cuando les tocaban campeones duplicados se convertían en tokens en las fichas esas entonces dice que ya no van a dar fichas sino que ahora me van a dar 40 gemas por mis fichas y que disfruto entramos por acá completamente distinto esto muchos ustedes entran aquí y lo que aparecía era estos tres donde dice nuevos eventos eso era lo que aparecía estos son los tipos de juegos que hay estoy siguiendo ahí a nivel 9 no sé qué es lo que hay aquí hay una cajita como estas eran las cajitas que lo pido que habían antes y me dieron un ping un ping para morty no sé qué significa bueno aquí donde me dan las fichas esos son los eventos y son los modos de juegos que había antes me imagino que los modos de juegos se mantienen en cierta manera pero ahora tenemos una batalla de jefe en la parte de arriba han cambiado realmente todo como que el diseño el diseño está bastante bonito por acá vemos la tienda se los voy a presentar por si no me está llamando mi hermano y después le llamo bueno esto se cierra por acá es el karma por colgarle a mi hermano bueno entonces esta es la tienda vamos a ir explorando un poco por si no conocen el juego pueden ver ahí que hay duplicadores de fichas hay gemas como es en Clash Royale y en Clash of Clans y pueden ir comprando ahí cajas para sacar a los brawlers entonces por aquí está lo normal lo de siempre acá están los brawlers yo tengo 10 de 19 y me aparecen por aquí las mejoras aquí están las mejoras que le podemos hacer ahí hay medallas medallas las medals para mi bueno son medallas los badges que van a ser y pines pero para mi badges son medallas entonces las medals no se que sea bueno cambia un montón la verdad no tengo ni idea de que ha cambiado bueno aquí están los campeones este creo que es este fue el último que salió bueno nuevos no hay los brawlers o luchadores como lo quieran llamar por aquí están los modos de juego entonces tengo 8 cajitas las que puedo abrir entonces vemos por ahí que los badges esos como que cada uno da distintas cosas este da para la última habilidad me imaginé un poquito de daño y me dieron 2 tickets de evento para lo que es la batalla de jefe no tengo ni idea de que está tomando por acá me dieron 40 tokens por ahí no se porque tengo tantas cajas me van a dar a Anita esa es un me dan más tickets tokens pines tokens y más tokens bueno tenemos ahí un montón de tokens para mejorar por acá tenemos nosotros un pequeño clan donde solo estábamos H y yo entonces bueno aquí son como bandos el único amigo que me parece es H ven ahí que él tiene una cantidad de copas bastante altas pero se subía como de 2 en 2 en 1 a 1 las copas muchas era re difícil subirlo entonces bueno parte de las cosas que a mí no me agradaban estoy viendo que no se ve todo por acá entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño ahí se cierra la cámara otra vez es la cámara del teléfono y como que automáticamente se cierra así no está en uso entonces bueno vemos por ahí ahí arriba a la derecha este es mi perfil ustedes pueden ir colocando por acá caritas y todo o pueden colocar de los rollers que tienen yo tenía Morty que era mi favorito ahí estamos nivel 6 la experiencia los trofeos que tengo un poquito por ahí Robo Rumble no sé qué es con un jefe tampoco sé qué es y Shoutdown Victories como les digo es bueno pues el que es uno por uno vamos a ver por acá un poquito nos aparece las notas de la actualización que sea hay un nuevo sistema de mejoras obviamente nuevos modos de juego aquí está el de Boss Fight ese juego es de 5 brawlers contra un jefe el jefe el brawler jefe como dice por acá tiene vida extra de daño extra y poder extra Robo Rumble debe ser otro nosotros con otros dos amigos vamos a ir como que contra oleadas de robots ese está bastante bonito es como sobrevivir sobre los las salas de juego dice para las batallas amistosas uno puede elegir el mapa que quiera y el modo hay un nuevo Darryl dice Darryl es el nuevo brawler tengo un poquito de lag me daba lag ahora que lo recuerdo en este juego este es Darryl bueno Darryl ahí es el nuevo como lo puedo desbloquear solo por cajas y los demás ahora ya no los puedo desbloquear por por otros métodos ahora solo por cajas se pueden desbloquear entonces bueno vamos a ver por acá más chang más cambios subir de rango bla 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 al diablo vamos a ver entonces lo que no termino de entender vamos a ver por acá entonces con Morty me salieron varias cositas por acá ya tengo esta mejora así que por ejemplo puedo hacer esta mejora voy a gastarme mis fichas en Morty los compro por 20 los compro por 20 los compro por 20 y cada una me da distintas cosas vida daño más vida y como que son como árboles si se dan cuenta si desbloqueo una me desbloquea otra esta me desbloquea por ejemplo hasta acá y esto que dice Morty está bueno aquí dice que Morty puede ver como las almas esto está bastante bueno y esto como lo desbloqueo tengo que tener todo vamos a ver si me causan las fichas oh y puedo desbloquear esta y estas son las más caras voy a terminar con estos este me da 80 de daño por 300 este me da 64 de daño pero esta me imagino que tengo que tener todo vamos a ver entonces bueno voy a comprar esta y me faltan fichitas por ahí entonces bueno tenemos casi a Morty maxiado vamos a minear a Morty vamos a entonces hay un par de skins por acá pero no están habilitadas todavía entonces vamos a utilizarlo por acá eh shooting star bueno ahora no tengo ni idea de que hace cada modo así que vamos a entrar ustedes saben que ya no me hago bolas aquí así como pruebo mazos en rank en clash real aquí vamos a entrar a probar el nuevo modo de juego yo no me había dado cuenta que la cámara se había cerrado una vez más ya hemos 10 minutos así que bueno acá ustedes tienen esta palanquita y Morty lo que hace es hacer dashes por acá bueno este modo de juego ya estaba antes el modo de juego lo que busca es matar a los demás cada vez que ustedes matan a alguien les da una estrella como aquí este de arriba acaba de matar yo me acabo de morir por ahí y bueno el equipo que tenga más estrellas gana este modo de juego es básicamente lo mismo como les digo el juego es entretenido hasta cierto punto por acá por ejemplo este joven sus balas rebotan bueno ahí me vine arriba yo ahí me fui a morir nada más a suiciarme este es un aro como de sanación mucho este héroe que está aquí este que está usando Mario creo que le acaban de cambiar el no sé yo pero miro como las gráficas un poquito más bonitas Nita que fue la que me salió de duplicada lo que hace ulti es lanzar el peoso la ulti de Morty esa se activa acá miren y la ulti la van llenando ustedes haciéndole daño a los enemigos entonces como les digo aquí estamos 3 contra 3 la verdad es que el juego el juego busca ser un nova como como vainglory o como como ah como lol pero lo que yo siento es que aquí por ejemplo tiro mi ulti salen unos maciélagos que me recuperan vida así que matamos ahí al primero vamos arriba 20 a 17 eh voy a hacer la partida con el amigo Morty ustedes se dan cuenta yo tengo como una barra de energía y depende de la energía que yo pueda eh lanzar mis ataques si no tengo la barrita esa no tendrás por favor ahí está si yo no tengo energía pues no puedo lanzar ataques y me quedo bien utilizado oh Morty es un campeón de bastante movilidad eh un Brawler bueno esta señora mucho esta es una señora yo no como les digo un juego a mi no me gustó lo suficiente como para jugarlo bastante entonces me parece que estoy un poquito desactualizado ahí acabamos de pasar a la cabeza vamos a tener 60 15 segundos así que ahorita tenemos que jugar a la defensiva de nosotros 10 segundos aguantar aquí a los huecos 7 7 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 11 13 14 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 16 Si pues aquí Una vez que tengo estas tres Que son las crest Ya puedo ver esta, entonces El cambio es bastante bonito, la verdad está bastante Bueno esto porque Como les digo antes era solo elixir y el elixir lo podían Dividir en tres Vida, ataque y no me acuerdo que más Pero como les digo La cosa es en esto Bueno Bounty es este Modo de las estrellas y Haste Es el modo donde Aquí dice un tipo tiene que defender una cajita Y los otros tienen que ir a destruirlo Vamos a ver aquí Entonces como les digo el problema es que Aquí hay que mejorar A los campeones, no es un MOBA como tal Porque los MOBA si se dan cuenta ustedes normalmente Por ejemplo el Roll o Vainglory Las únicas mejoras son las skins y luego ustedes no pueden Mejorar a los campeones y dependen con cierta meta de las habilidades Cosas que no pasan por aquí Pero bueno vamos a ver Tal vez esta es la actualización necesaria Vamos a tratar de volver a jugar Si les gusta a ustedes lo traemos Acá como les digo El objetivo de ellos es defender Esa caja que está allá atrás Dos héroes de rango son bastante buenos Así como este Dynamite Que es el que está tirando ahí Los ganamos para allá Acá es el superfomba Vamos a meter ahora No hay nadie que esté cuidando el changarro Muy bien Y bueno destruimos la caja Se abren estos Si es un bonito juego para jugar en equipo Si es una estrategia Mucha 3 contra 3 Ustedes se meten con Discord por ahí Defende esto, defende lo otro Pero no sé Para mi si le hace falta algo Vamos a tratar de jugar una de esta batalla de jefes Por lo menos ya ven por ahí como funcionan los modos de juegos Cada modo de juego tiene fichas por recolectar El de abajo 8 de 12 fichas El de arriba 0 de 32 0 de 52 Ah bueno esto se abre en un día O sea no lo puedo usar ahorita Bueno Entonces más o menos Estos serían los cambios No sé si han jugado ustedes Brawl Stars antes Pero como les digo Ahora los campeones por lo visto No hay manera de desbloquearlos Más que Que salgan en las cajas Antes si se podían comprar con las monedas O con las gemas Pero por ejemplo ahora me dieron a mis gemas Entonces puedo abrir 4 de estas O puedo abrir uno de las raras Uno rara y uno arriba Bueno esas 40 gemas que me dieron No me sirven para nada Vamos a abrirla por acá Porque todos modos como les digo No me sirven para Ah La rara solo da los raros Y Buah que chafa Bueno voy a comprar de estas Y al diablo Tokens Más tokens Que asco de cajas Bueno creo que en ese sentido Tal vez si era un poquito mejor antes Poder desbloquear Las Los campeones con Con gemas tal vez No sé No sé como lo hubieran podido adoptar Pero bueno hay campeones Aquí están los estos celestes Son comunes Los verdes son raros Estos son épicos Si no están Ah no super raros Luego los moraditos Son épicos Este Morty Es mítico Junto con esta tara Y estos dos son los legendarios Así que bueno Como ven por ahí Cambian completamente el sistema Como les decía En los modos de juegos Pues realmente creo yo Que no hay mayor cambio Más que la batalla de jefes O lo de los robots Lo de los robots Se ve bastante bueno Eso se ve bastante bueno Es un modo sobrevivir Y como les digo La idea Hasta donde yo entendí Cuando recién salió este juego Era que fuera un MOBA Que pudiera ser Llegar a los esports Y que llegaran Tres equipos Contra tres equipos A penkearse Pero siento yo Que le falta mucho Realmente no es un mapa O no son dos bases Que haya que defender Aquí por ejemplo Solo son estrellas Son juegos bastante rápidos Dos minutos y medio Donde el único objetivo Es matarse a muerte Morty tiene una batalla Aquí La movilidad que tienen Si ustedes se quedan Si dejan de pelear Se empiezan a curar Automáticamente Si se pelean Se curan Entonces bueno Cambian un poquito Las dinámicas Habría que ver Realmente Que tal Voy a tratar de Seguir subiendo el juego Por si no lo conocían Pues se los presento Por primera vez Es el último juego Que Supercell Estaba desarrollando Pero Creo yo que si Tenía problemas Porque Yo me acuerdo Cuando salió Clash Royale Cuando salió Clash Royale Fueron un par de meses Nada más Para que Para que lo sacaran A nivel mundial Este juego Llevará ya su año Tal vez Y nada Entonces Nos están matando Con el pan O sea Aparte que Mis dos compañeros No están haciendo Ahí son los de rango Pero es que Miren lo que me baja Las vales De esos cabrón Bueno Aquí El chiste Es ir por el que Tiene más estrellas Si matan al que O sea Las estrellas Que Que tienen Son las estrellas Que le dan Al otro equipo Así como yo Ahorita doy Dos estrellas Y Si dan Estrellas Voy a tratar De acumularme Pero Él es el Estrella Mucha Yo te voy a Ahorita Ahorita Aquí no está Muy bien Pero Yo tengo que Tentar de hacer El Problema es que Me quedo Sin energía Que Tendrón Soy Guau Bueno Entonces Aquí si nos Están Ahorita Pero Mis dos compañeros Están Aferrados Que no está Y Se está Haciendo Como Una Frontway Y No se mueve Realmente Pero bueno Acá Habían otros Problemas Que no sé Si hayan Arreglado Ya Como por Ejemplo Que Como por Ejemplo Que No se puede Elegir A dos Ustedes Si juegan En equipo Obviamente No pueden Elegir A dos Iguales Que Obviamente Es como O sea Legend No A muchos Ustedes Todos los De equipo Tenían que Tener a un Campeón O A un Jugador Diferente Pero Aquí si Podían Repetir Espero Yo Que Entonces Si ustedes Iban en pareja No los Dejaba Repetir Pero Si ustedes Jugaban En solo Que Si los Dejaba Repetir Entonces Completamente Como que Contradictorio Eso Pero bueno Les voy a dejar Este videito Por acá Solo una pequeña Presentación De lo que Es la actualización Cambia Por completo La estructura Del juego En cuanto A Brawlers Tenemos Dos modos De juego Nada más Nuevos En cuanto A los niveles Pues Cada vez Que sube El nivel No se Que me irán A dar Pero bueno Como les digo Se ve bastante Bonito Se ve interesante Voy a tratar De jugarlo Si a ustedes Les gusta Lo voy a tratar De traer Un poquito Más Al canal Y Recuerden Que Esta nada más Para IOS Específicamente Para Yo lo estoy jugando En la Store Canadiense Así que Por ahí Lo pueden Bajar Y nada más Por acá Les dejo Estos cambios Descarguen El juego Si se Deciden Unir al juego Pues por ahí Podemos crear Un bando Y jugar Entre todos Y Bueno Nada más Decirles Como siempre Recuerden Suscribirse Dejar Su buen Like Activar La campanita En los comentarios Pueden platicar Conmigo De lo que sea Y en la descripción Están mis redes sociales Vayan a Twitter Facebook Instagram A seguirme Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos La próxima Orale Chau